El Real Madrid ya está en la final de la Supercopa, ¿qué tal? Buenas tardes, luego veremos el resumen de ese partido en el que brillaron los porteros. Antes, Kirian Rodríguez vuelve a la Liga de Fútbol Profesional. El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas celebró hoy emocionado que ha superado el linfoma de Hodkin y que el club le devuelve su ficha en la plantilla profesional. Lo hizo ante los medios en una comparecencia sin preguntas en la que el futbolista estuvo arropado por sus compañeros, cuerpo técnico y directivos. En cuanto al plazo para volver a verla en un partido oficial, el tinerfeño no se marca una fecha. Su siguiente objetivo es trabajar por el alta competitiva. El club, como teníamos acordado, va a ejecutar el efectuar la ficha, devolvérmela, volver a la normalidad con mis compañeros, volver a mi día a día, a mi vida normal, que me quedará para ponerme en forma porque al final esta gente va en moto. Yo no sé qué llevan comiendo este tiempo, que yo no los he visto. Y estar lo antes posible para poder aportar tanto dentro del campo como fuera. Así que nada más, con esto nos quedamos. Veremos también si Quirian recupera el dorsal 20, que hoy por hoy es de Joel Del Pino, al que Pimiente invitó a salir durante su rueda de prensa de hoy, previa al desplazamiento a Ibiza. Regresa a Marvin Parr tras tres jornadas de baja. El técnico, además, recupera a otros dos jugadores. Bárbara Prieto nos cuenta los detalles. Novedades en la convocatoria, Vuelver y Curbelo, y también un Fulu tras cumplir ciclo de sanción para un partido en el que Las Palmas tratará de sumar el primer triunfo del año. Los amarillos viajan hoy, desde las tres ponen rumbo a Madrid, y desde la capital viajarán a Tierra Baleares, donde mañana tendrán una última sesión preparatoria. Este sábado se enfrentan al colista, al segundo peor equipo de la categoría como local, un Ibiza, del que no hay que fiarse, y es que el último partido ante el Racing ha de servir de aprendizaje. Ya lo saben los jugadores, pero vamos a tener que hacer un partido exigente, al 100% de concentración, de estar metido todo el tiempo, para ganar unos tres puntos muy importantes para nosotros. No voy a decir partido trampa, partido dificilísimo. Juegan en su casa, con su afición, lo del otro día nos hizo daño. Al final, un equipo que quiere conseguir cosas importantes tiene que acostumbrarse a ganar. Necesitamos tu pasión y tu sentimiento blanqueazul. El sábado a las cinco y media, todos juntos al Elio Doro. Aprovecha la promoción Blanqueazul Saturday. Invitaciones gratis para los abonados y entras a mitad de placer. El Club Deportivo Tenerife quiere iniciar su remontada deportiva y también a nivel de seguimiento de público en el estadio con esta promoción que hemos visto. Cada abonado podrá hacer una invitación adicional y el público en general entradas a mitad de precio. Y es muy importante que en el estadio el equipo sienta el calor de la afición. Y para eso necesitamos que los aficionados conectarlos con el equipo de nuevo. La visita de la Ponferradina supone una oportunidad para retomar el idilio perdido en las últimas jornadas entre equipo y afición en el Elio Doro, donde no se han superado los 8.700 espectadores. Ya se han agotado las entradas de Popular Baja y Sebastián Baja. Duelo vital para los de Ramis que quieren poner distancia con la zona de descenso ante un rival directo. El técnico cuenta con las dudas de Waldo Rubio y Álex Corradera. Lo que queremos es eso, que llegue al sábado, dar un golpe sobre la mesa. Necesitamos los tres puntos y también la gente que se anime a ir al estadio, como ha hecho hasta ahora, que nos ayude porque al final eso se nota. Y animales a que acudan el sábado a las cinco y media. La UDG de Tenerife se impuso con claridad en el derbi de octavos de la Copa de la Reina, hicieron valer su condición de favorito y vencieron al Fundación Club Deportivo Tenerife por 0 a 4. Las de José Herrera no dieron opción a su rival y apenas sufrieron para llevarse una victoria que acabó siendo clara. Pisco adelantaba las suyas en el minuto 3 desde el punto de penalti. A la media hora, una jugada individual de María José terminó en un remate escorado desde fuera del área que se coló por la escuadra Chicharrera. Poco tiempo después fue Monday quien anotó el tercer tanto. Ya en el 71, Naceio colocaba el 0 a 4, otra vez desde los 11 metros. Yo creo que esto es un punto de inflexión para, yo creo que de aquí a 10 años esto va a ocurrir muchas veces y ojalá sea muchas. Nosotros estamos luchando cada día básicamente para que esto suceda. Ha sido súper bonito, ha sido una pasada salir, representar a este escudo, llevar este brazalete, ver cómo estaba todo lleno, ver cómo estaba todo preparado para un evento como el de hoy. Es algo que yo me voy a llevar para siempre. La primera semifinal de la Supercopa en Arabia Sudí no defraudó los 90 minutos reclamentarios, la prórroga y la tanda de penaltis que se llevó el Real Madrid ante un combativo Valencia. Los porteros, Ibao Courtois y Marmansvili, fueron protagonistas por sus paradas. El Valencia salió a presionar en el campo del Real Madrid, asumió riesgos, adelantó al equipo y eso dejó espacio en lo que le costó un gol. Militao envió un balón largo a Benzema, quien en su carrera fue derribado por Comert. El central del Valencia le trabó y el 9 blanco no falló desde los 11 metros. Arrancó la segunda parte con los de Ancelotti despistados, lo que aprovechó el conjunto Che para igualar el marcador. Samuel Lino remató un centro de lato. Se adelantó a Lucas Vázquez y sorprendió Courtois dejando de nuevo el descubierto, la fragilidad defensiva que tanto le preocupa al técnico italiano. El partido entró en unida y vuelta con dos equipos ambiciosos y los porteros como grandes protagonistas. El partido se fue a la prórroga y ahí el Madrid tuvo más piernas. Sin embargo, tanto Marmadásville como Courtois llevaron el encuentro a los penaltis. Los blancos estuvieron más acertados y los fallos de Cormet y Gaia desde los 11 metros condenaron al Valencia. Un partido sufrido, complicado. Lo bueno es que llegamos a la final otra vez. Mucho orgulloso del equipo, del partido que ha hecho. El Real Madrid espera rival en la final de la Supercopa tras el duelo de esta tarde entre Betis y Barcelona. Y en esta segunda semifinal, Pedri será titular en el equipo culé ante el equipo andaluz, del que el Gran Canario Alexis Trujillo forma parte. El naval carnero es el rival que visita este domingo el Municipal de El Paso para cerrar la primera vuelta en la segunda federación. Para ese partido está disponible el delantero Bagañete, Borjas Martín, que sufrió un aparatoso choque el pasado fin de semana en la cancha del filial del Alcorcón. Seis puntos de sutura que le serán retirados horas antes del choque, lo que le permitirá hacer de la partida para Manolo Sanlúcar, que debutará como local en el banquillo verdineiro. El médico me comentaba que me tenía que haber dado 10 puntos porque me tenía que rapar la zona dentro del cabello, pero que como la herida ahí era más finita, podía escapar así. Estoy intentando conseguir un casco homologado para deportistas, pero aquí en La Palma me está siendo un poquito difícil. El domingo por la mañana me quitan los puntos y con precaución yo creo que sí puedo estar disponible. El Gran Canaria sigue siendo líder indiscutible del Grupo B del Eurocap al vencer 79-91 a un combativo Slack Eurocloud polaco. Brillo Califadío, BNVP con 17 puntos y 9 rebotes y también David Mutaf con sus 19 puntos, 5 de ellos triples. Con el billete certificado ya para la Copa del Rey, el Lenovo Tenerife busca ahora ser cabeza de serie. Para ello visita este sábado a un necesitado casa de Montzaragoza y lo hace con la duda de Elin Cook por unas molestias. Nosotros tendremos que tratar de controlar también que nos enfrentamos al equipo que más rebotea la competición y que más rebotea en ataque de la competición. Es un partido duro, difícil y estamos convencidos de que si recuperamos nuestras sensaciones de principio de temporada tendremos nuestras opciones para ganar. Pistoletazo de salida a la Escuela de Tecnificación del Canarias, una iniciativa enfocada a la mejora individual de jugadores federados de un amplio abanico de categorías que pretende funcionar como un trabajo extra al que realizan los clubes. Nos lo explicó su responsable Juan Gatti en el programa Buenos Días Canarias. Tiene que ver con eso, con abrirle las puertas a todos los jugadores de la isla independientemente de los clubes. Esto no es para jugadores exclusivos del Canarias sino para todos los clubes en general. Y es complementar, complementar el trabajo que se hace diariamente en cada uno de los clubes, complementarlo con un trabajo específico. Y en voleibol, el Tenerife Libis, La Laguna busca el primer objetivo del año 2023, conseguir un triunfo en la fase de grupos de la CET Champions League. La blanquiazul se mide en esta tarde al potente Sturgan Alemán. Pues sí, lo enfrentamos con mucha ilusión y con muchas ganas porque es el equipo que va primero en el grupo. Es un reto muy importante para nosotras. Esperaremos llevarnos el partido, al menos un par de sets, para seguir mejorando y creciendo como equipo. El club voleibol Gran Canaria está a un paso de clasificarse por primera vez para cuartos de la CET Cup, tras imponerse ayer 3-1 al Bulldog Line y Los. Partido en el que tocó remontar a las jugadoras de Marcos Dreyer después de que las visitantes se hicieran con el primer set. La semana que viene viajan a Polonia para tratar de sentenciar esta eliminatoria de octavos. Quinta victoria para Sebastián Loeb, la cuarta consecutiva en el Rally Dakar, que le permite recortar distancias con el segundo de la general, aunque muy lejos le queda el líder a la altilla. En motos la lucha está más abierta. Benavides se ha alzado con la victoria en esta etapa. En la general, Oues sustituye a Price como líder de la general. Se prepara ya Tenerife para vivir la gran final de lucha canaria de la Liga Caizabán de primera categoría. Tegueste y Guamasa se verán las caras mañana en el terreno Mensei de Tegueste. Y así viven las horas previas sus protagonistas. Este será el lugar donde mañana se conozca al nuevo campeón de la Liga Caizabán de primera categoría de Tenerife. En los últimos años ha sido el duelo por excelencia de las finales de la isla. Y ahora nuevamente Tegueste y Guamasa miden fuerzas en la arena para conseguir la corona de campeón. Afrontamos un equipo muy fuerte que nos ha... Ellos nos han ganado las dos luchas de Liga. Y es un equipo que nos ha muy mal. Oliver Gil conoce muy bien a Mamadou Cámara. Sabemos que es un gran equipo. Es un equipo que lleva los últimos, no sabría decirte, 10 años llegando a todas las finales. Es un equipo que en finales es un equipo duro, difícil de batir. Ayose Reyes era uno de los protagonistas del duelo de puntales, aunque el luchador de Guamasa reconoce que aún no está al 100% después de su lesión de rodilla. En el otro bando, en el Teguestero, Mamadou Cámara liderará a su equipo. Yo ahora mismo mi nivel no está siendo el de otros años. Entonces nos enfrentamos a un gran cámara. Porque ellos tienen buenos puntales como Ayose Reyes y como Oliver Gil, que era la última vez que agarró con él y me tiró. Entonces yo creo que ahí están las cosas también. Pero bueno, como te dije, nosotros estamos motivados y yo quiero que vamos por todo. A por el título de campeón Banteguesta y Guamasa y el desenlace se podrá ver mañana en Televisión Canal. Nosotros nos marchamos ya. Más Desportes esta noche con Dani Álvarez. Feliz tarde.